Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues ya los había dejado sin la información que de por sí en las escuelas no nos avisan de nada y yo sin subir video. Pero bueno, yo les pido primero una disculpa por no haber subido video. Sin embargo, voy a subir toda esta semana videos porque hay muchos temas de los que tenemos que hablar. Muchos temas que tengo considerados. De hecho, un compañero de Guanajuato me preguntaba o me decía que por qué no hablaba del examen que se viene en el 2015-2016 para nuevo ingreso. Voy a hablar de eso, voy a hablar de los docentes que estamos en servicio, voy a hablar de los docentes que estamos en servicio pero de nuevo ingreso, que eso la tiene un poco más complicada. Voy a hablar de carrera magisterial y de todo lo que sale día con día. Toda esta semana voy a subir video, yo les agradezco por seguirme y por estar viéndolos. Si necesitan alguna información yo puedo investigarla, aquí abajo en los comentarios lo pueden dejar. O en el Facebook me lo pueden escribir en un mensaje y yo les prometo que lo voy a leer. Quiero empezar este video agradeciéndoles a todos ustedes y al canal de Mag2Me porque mi video, muy sencillo por cierto, de cómo utilizo Mag2Me en el aula de clases, pues ganó. Y gracias a eso pude asistir al octavo congreso de innovación educativa que se celebró aquí en el Distrito Federal. Muy buen congreso y bueno, se habló de muchísimos temas y en especial se habló de la reforma educativa. Por eso inicio con la imagen de este señor que es Juan Carlos Romero Hicks. Él es senador y bueno, fue el primero que asistió a hablar acerca de la reforma educativa y de todos los beneficios, porque así lo manejó él, que trae. ¿De acuerdo? O sea, no es, dice que nosotros los docentes tenemos mucho miedo debido a que nos pueden correr el trabajo, quitar opciones laborales. Y él menciona que no, sino que es una oportunidad de cambio y de mejora. Dio algunos puntos que pueden ser a su favor, o bueno, que la verdad me dejaron pensando. Y los voy a compartir con ustedes para que no exista ningún problema. Pero bueno, quiero presentarles al señor, él es, de hecho lo encontré en Wikipedia, dice político y educador mexicano, miembro del PAN, desde ahí ya vamos mal. Ha fungido como rector de la Universidad de Guanajuato, director general del CONACYT y gobernador del Estado de Guanajuato. Actualmente es senador de la 62 legislatura del Congreso de la Unión de México por el Estado de Guanajuato. Y él pertenece a la Comisión de Educación, porque, bueno, así se presentó. Él tiene una página de Twitter, él nos mencionó que si necesitábamos cualquier información, podríamos escribirle en su Twitter y hacerle algunas preguntas acerca de los aspectos de educación. Así que, aquí abajo en la descripción voy a dejar el link directo para que vayan a su Twitter, lo agreguen y le pregunten. Esperemos que nos responda el señor Romero Hicks. Bueno, el video de este día, o del día de hoy, va a ser acerca del calendario que sacó el INE, el calendario anual que sacó el INE, para las evaluaciones del servicio profesional docente. Y menciona todos los aspectos desde el nuevo ingreso, permanencia y otros concursos. Es un calendario un poco completo, debido a que menciona casi paso por paso lo que va a ser el INE, o con fechas exactas lo que va a ser el INE, en ciertos aspectos que a lo mejor no son tan importantes para mi docente que está frente al grupo. Yo quiero saber más acerca de la fecha, de cuándo se presenta el examen, cuándo me puedo inscribir y demás. El proceso que ellos lleven de los lineamientos, creo que es como, por así decirlo, del órgano como tal, y no nos afecta tanto a nosotros. El señor Romero Hicks, así como toda la Comisión de Educación del Senado, mencionaba que está muy feliz con la creación del INE, debido a que es un organismo público y autónomo, de hecho en la misma página del INE lo menciona, ellos son un organismo público y autónomo, con personalidad jurídica, un aspecto importante. Entonces ellos apostaron o están apostando al 100% al INE y a todo lo que el INE haga, casi casi tal cual, ¿no? Ya el año pasado iniciaron con las, este, con el registro de cuántos maestros hay por escuela y cuántas escuelas hay, sin embargo sigue sin tenerse una cifra exacta, debido a los problemas que hubo en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mencionaba el senador. Bueno, este calendario nos menciona paso por paso lo que hace el INE, habla de varios aspectos, el ingreso, la promoción, reconocimiento en el servicio y permanencia en el servicio. Yo ya lo leí, digo, de manera general y rápida. Si ustedes quieren leerlo de manera más pausada, aquí abajo en la descripción voy a dejar el link directo que los lleve al calendario. El calendario, ¿ok? ¿Qué mencionar o qué aspectos importantes mencionar de este calendario? En la hoja 9, bueno, menciona la presentación, ¿no? Este calendario se va a presentar de forma anual, con el objetivo de informarnos a nosotros los docentes. De hecho, algo que mencionaba el senador es que las convocatorias van a salir tres meses antes de la presentación del examen. O sea, va a ser en todo. Convocatoria de carrera magisterial, que puede que se quede el nombre o que se cambie, carrera de ingreso al servicio y demás aspectos, ¿no? Pues, ok. Aquí viene la presentación. Vamos a la hoja 9, que es uno de los aspectos que me interesa mencionar. Y dice, al 31 de marzo, falta, estamos 11 de marzo, bueno, yo tengo el día de hoy 11 de marzo, publicar los perfiles, parámetros e indicadores para el ingreso del servicio profesional docente, así como etapas, aspectos y métodos. Al parecer, en esa fecha, se van a publicar los perfiles y parámetros. El 15 de abril del 2015, convocar los concursos para el ingreso al servicio profesional docente de los egresados de las normales. Entonces, todo lo demás, como que no es muy importante más que estos dos, que aquí se van a publicar los perfiles y el 15 de abril es ya la convocatoria. De ahí, otro aspecto importante. Esto es para nuevo ingreso, ¿sale? Nuevo ingreso. Igual está lo de prepa, en educación básica y medio superior, convocar los concursos. Y de ahí, bueno, es lo más importante de ingreso al servicio. Al personal de nuevo ingreso, dice aquí. Aplicar la evaluación que se realizará al término del primer año escolar a los docentes de educación básica y también medio superior, que ingresaron hasta el 16 de enero del 2015. Si ustedes son docentes de nuevo ingreso, que ahorita ustedes tienen muchísimos problemas, lo voy a mencionar así por, bueno, no problemas, sino que son más lineamientos los que deben de cumplir, tienen que hacer un examen, este ciclo escolar, perdón, este año, y son aquellos que ingresaron antes del 16 de enero del 2015. Si ingresaron después, también investiguen, porque, híjoles, cualquier detallito casi casi es bye. O sea, sí se están poniendo un poco pesados en ese aspecto. Entonces, profesores que están ya, que ingresaron en el 2014, agosto, hasta enero del 2015, profesor de educación básica y profesor de media superior, tendrán que hacer un examen. Así que, aquí están los parámetros, es en la hoja 12, para que los chequen, ¿sale? Van a salir, yo supongo, igual la convocatoria y la inscripción. ¿Qué otro aspecto? Bueno, la promoción, la promoción fue de dirección y supervisión. A mí me interesa más tener horas, no promoverme de dirección, pero bueno, más adelante lo menciona. Lo de dirección. Sí sería prudente que le dieran una leída rápida. Aquí es el reconocimiento en el servicio que se le da a los docentes y técnicos docentes que desempeñaron como tutores. Como sabrán los que están ahorita de nuevo ingreso, creo que la mayoría ya debe de tener a su tutor o a su profesor técnico o a su técnico docente que los está apoyando, ¿no? Que les está dando algunas orientaciones y demás aspectos. El día del congreso se le hacía una pregunta al senador acerca de los tutores. Él mencionaba que ahorita, por ser como la etapa piloto, por así mencionarlo, se les daba chance a todos los docentes y que tenían ciertos años de servicio para que apoyaran a sus compañeros, ¿de acuerdo? Pero que se iban a modificar estas bases. Y bueno, eso también lo hablaré en otro video como más extenso. Y el último aspecto, permanencia en el servicio. Evaluación del desempeño. Aquí menciona... Evaluación del desempeño yo lo interpreté. No digo que así lo mencione, pero es acerca de carrera magisterial. Porque al final menciona... Es que viene muy como... Muy simplificado aquí en el calendario. Pero al final dice... Los resultados de la evaluación del desempeño, al parecer serán exámenes, serán la base para los procesos de promoción en la función con incentivos. Para los procesos de promoción en la función con incentivos. Que era lo que se hacía con carrera magisterial, ¿no? Había promoción, no de aumento de horas, pero había un aumento de incentivos. Promoción por incremento de horas. Y promoción en la función por cambio de categoría. Según corresponda de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y los lineamientos que imita el Instituto y la Comisión Nacional de... No me acuerdo. Pero bueno. El presente calendario podrá ser adicionado y modificado por el Instituto Nacional para la evaluación del desempeño. En ocasión, debiéndolo publicar a través de la página electrónica del Instituto. Este es el reciente. Fue publicado el 26 de febrero del 2015, hace unos días. Léanlo. Digamos que a la parte que les interesa. Yo considero que no hay mucho porque... Les vuelvo a mencionar. En algunos puntos menciona... Este... Como cosas que tiene que hacer el INE como tal. O sea, no como el docente, sino como el INE. Híjoles, espero me dé a entender. Ejemplo. Dice el primer punto, ¿no? Al 17 de diciembre de 2014. Actualizar, en su caso, los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades. Y eso lo hace el INE. O sea, ellos tenían que actualizarlos. Los importantes, según yo, fueron los que les mencioné. Chequenlos, leanlos. Y cualquier cosa, bueno. Estoy para servirles. Y estamos en contacto. Este es el primer video. Se seguirán subiendo, o se subirá un video de esta semana, diario. Y espero que la información sea muy importante. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Y nos vemos la próxima. Bye.